Diputadas, diputadas y diputados, para iniciar esta reunión solicito al diputado secretario Joaquín Antonio Rández Correa pasar lista de asistencia a los miembros de esta comisión. Atendiendo la instrucción de la señora presidenta de esta comisión se procederá a pasar lista de asistencia. Diputada Imelda San Miguel Sánchez. Presente. Diputada Juan Alicia Sánchez Jiménez. Presente. Diputado Juan Enrique Licea Pineda. Presente. Diputado Eliud Pociel Arnaudira Lápez. Presente. Diputado Ulises Martínez Trejo. Presente. Diputada María Olga Garza Rodríguez. Presente. Y de la voz. Diputada, se registró la asistencia a los siete integrantes de esta comisión, por lo que existe el quórum requerido para celebrar la presente reunión de trabajo. Gracias, diputado. En razón de que existe el quórum requerido, se declara abierta la presente reunión. Siendo las diecisiete horas con cuarenta y ocho minutos de este día diecisiete de noviembre del año dos mil veinte. Ahora bien, le pido, diputado secretario, dar lectura al proyecto del orden del día. El orden del día es el siguiente. Primero, lista de asistencia. Segundo, declaración de coro y apertura de la reunión de trabajo. Tercero, aprobación del orden del día. Cuarto, análisis y dictaminación, en su caso, del siguiente asunto. Iniciativa del punto de acuerdo, mediante el cual se exhortan los cuarenta y trece ayuntamientos de los municipios del estado de Comoripas, para que requieran a los propietarios de terrenos baldíos a mantenerlos limpios. Y en caso de omitirse el requerimiento, la limpieza la realice el municipio con cargo del propietario. Quinto, asuntos generales. Sexto, clausura de la reunión de trabajo. Es cuanto, indica la reciente. Conocido el proyecto del orden del día, procederemos a someter la votación. Quienes estén a favor, favor de indicarlo. Diputadas y diputados, el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Diputadas y diputados, analizaremos la iniciativa que nos ocupa, la cual, como se ha señalado, pretende exhortar a los ayuntamientos del estado, con el propósito de que requieran a los propietarios de terrenos baldíos a mantenerlos limpios. Y se hace caso omiso del requerimiento, la limpieza la realice el municipio con cargo del propietario. Al respecto, solicito al diputado secretario preguntar si desean participar sobre la iniciativa que nos ocupa y asimismo llevar el registro de las participaciones. Atendiendo a la institución del señor presidente de esta comisión, se consulta si alguien desea hacer por uso de la voz. ¿Alguien más? Le consejo la palabra a la diputada Iména San Miguel Sánchez. Compañeras diputadas y compañeros diputados integrantes de esta comisión. La presentación legislativa fue promovida por los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional por conducto del diputado Francisco Javier Garza de Cos. El pasado 4 de noviembre, la cual tiene por objeto exhortar a los 43 ayuntamientos del estado para que requieran a los propietarios de terrenos baldíos a mantenerlos limpios. Y en caso de hacer caso omiso, la limpieza la realice el municipio con cargo del propietario con la finalidad de evitar la propagación de enfermedades virales. Es de nuestro conocimiento que en los 43 municipios del estado se presenta la problemática de predios baldíos, así como diversas construcciones abandonadas, inmuebles que en la mayoría de las ocasiones se convierten en lugares insalubres e inseguros, pues ante la falta de limpieza generan focos de infección, además de guardias de delincuentes y una mala imagen urbana. Lo anterior es debido a que las personas propietarias de los inmuebles generalmente no tienen el cuidado de proporcionarles el mantenimiento necesario a fin de que permanezcan limpios de maleza, residuos contaminantes y objetos inservibles, que se traducen en criaderos de plagas y fuentes de enfermedades. Esta situación representa una seria afectación de interés público y social, pues como ya se precisó, constituye un detonante de problemas de salud e inseguridad, tales como el dengue, zika, chikungunya, robos, asaltos, entre otros. En tal virtud considero que se justifica totalmente la implementación de medidas drásticas para dar solución a este problema, atendiéndolo mediante acciones contundentes por parte de la autoridad competente, como es en este caso el ayuntamiento. En ese sentido, el artículo 140 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas establece de manera general que los propietarios o poseedores de predios baldíos o no edificados de viviendas, construcciones o edificaciones abandonadas que se ubiquen en las zonas urbanas o suburbanas de los municipios y reflejen mal aspecto y falta de conservación en relación con los inmuebles que colinden, están obligados a realizar la limpieza y desmonte de los mismos para evitar la proliferación de focos de infección y prevenir que se conviertan en espacios de inseguridad para las personas, así como contribuir a la buena imagen del municipio. En caso de no hacerlo, el servicio será prestado por el ayuntamiento, el cual realizará la limpieza o desmonte correspondiente, con cargo al propietario o poseedor, a través de la notificación respectiva, con base en la reglamentación correspondiente. Considero que con fundamento en el ordenamiento jurídico antecitado, los ayuntamientos deberán realizar las acciones de limpieza y desmonte necesarias para prevenir o limitar los daños a la salud de la población. Los derechos por limpieza y desmonte de estos predios se causarán y pagarán de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ingreso Municipal respectiva y en aquellos municipios que no esté contemplado el rubro. Pagarán el costo de arrendamiento de la maquinaria y la mano de obra utilizada y en general el costo y demás elementos que requiere el ayuntamiento para la prestación del servicio. El incumplimiento de esta obligación de limpieza y desmonte de predios establecido en el primer párrafo del citado artículo 140 del Código Municipal generará la imposición de las sanciones económicas a que se refiere el capítulo de sanciones administrativas de dicho código. Así considero que esta acción legislativa representa una alternativa eficaz para afrontar la problemática que la motiva, contribuyendo así con la salud y la seguridad de la colectividad, además del mejoramiento de la imagen urbana de los municipios de nuestra entidad federativa. En consecuencia, estimo viable realizar el exhorto a los 43 ayuntamientos del Estado para que requieran a los propietarios de inmuebles baldíos o abandonados para que realicen la limpieza correspondiente a la que están obligados y en caso de no hacerlo, lo realiza el ayuntamiento con cargo al o a los propietarios de dichos inmuebles. En razón del mal desexpuesto, compañeras y compañeros diputados, solicito su voto a favor de la presente propuesta. ¿Es cuánto, diputado? ¿Es cuánto en relación a las participaciones, diputada presidenta? Diputada Juanita, creo que me participa. Sí, pues gratuito. Compañeras y compañeros diputados, solo para expresar que me da mucho gusto que el objeto de la acción legislativa que nos ocupa se haya representado mediante la acción legislativa que hoy se dictamina. La legislatura pasada tuve bien presentar una iniciativa para los mismos efectos que la que ahora nos ocupa, el 13 de febrero del año pasado, la cual generó que en varios municipios con esta problemática se llevaran a cabo acciones de desmonte. Sin embargo, ya va para dos años de ese exhorto que tuvieron en impulsar y la problemática que lo motivó suele volver a presentarse en algunos municipios actualmente. Por ello, mi beneplácito por esta iniciativa, la cual contribuye a darle continuidad y reactivar lo que ya se había aficionado a este respecto ante los ayuntamientos. En ese sentido, las y los invito a que dictaminemos procedente esta iniciativa para mantener entornos limpios, seguros y sustentables en los centros poblacionales de nuestro municipio. Es cuánto. Gracias. Acto seguido, me permito consultar el sentido de su voto con relación a la propuesta efectuada. Quienes estén a favor, favor de indicarlo. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad. En tal virtud, se solicita la Unidad de Servicios Parlamentarios para que realice el proyecto de dictamen con las consideraciones antes expuestas. Estando en presencia del punto de asuntos generales, me permito preguntar si alguien desea participar. Una vez concluidos los puntos del orden del día y dándose por válidos los acuerdos, me permito agradecer su presencia y doy por concluida la presente reunión, siendo las 17 horas con 56 minutos del día 17 de noviembre del año 2020. Muchas gracias. Servicio de la Comisión 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 de la Com